Hola, bienvenidos a Hablando de Podcasts, que es un podcast que habla de podcasts. Soy Blas Pairi y en este capítulo vamos a comparar los sistemas de inteligencia artificial para la realización de guiones de podcasts. En particular vamos a comparar Gemini, la herramienta de Google o Gemini, y ChatGPT, la herramienta de OpenAI. La idea es ver si son útiles para generar un guión de podcast, que lo haga la herramienta automáticamente, que no tengamos nada que escribir o lo mínimo. Entonces, una de las dificultades cuando hacemos un podcast, sobre todo cuando tenemos que leer un guión, que es bastante preciso, es mantener los tiempos. Eso es una gran dificultad y en este caso queremos que la emisión total dure cinco minutos exactos. Entonces, vamos a ver concretamente. Aquí tengo, por ejemplo, Gemini, Gemini de Google, y le pedí que escribiese un guión de podcast, le he dado el título hablando de podcast, y que dure cuatro minutos cuarenta segundos. Y la emisión total tiene que tener cinco minutos, pero al inicio hay los títulos de crédito, y al final unos cinco segundos de fin. Le digo mi nombre en este caso, y que está hablando de los podcasts más exitosos en España, Latinoamérica y en el mundo. Y le pido, además, que dé los nombres, las audiencias y que dé datos precisos. Y, bueno, y preciso que sea un tono amable. Esto es lo que ha generado. Entonces, bueno, indica el locutor. Si solamente hay un locutor, pues lo pone al principio, pero si hay dos, siempre indica quién está hablando. Y, bueno, da la información de bienvenida, soy Blas Pairi. Y luego va dando los diferentes datos de, pues, el podcast, su título, el estilo que tiene, y un poco el contenido, los autores y el número de descargas. Y nos da aquí un enlace para poder verlo directamente, pues, en este caso en Spotify, pero hay también en otros sitios. Y permite también tener una generación de la locución automática. Hola a todos y bienvenidos a Hablando de Podcasts. Soy Blas Pairi, y en este episodio nos embarcaremos en un viaje fascinante por el universo de los podcasts, descubriendo los más exitosos en España, Latinoamérica y el mundo entero. Vale, esta herramienta de síntesis de voz no es perfecta, pero en realidad es inteligible. De hecho, es más inteligible y más utilizable incluso que a lo mejor un locutor no profesional que no lee bien, que no articula bien y que a lo mejor no es del todo comprensible. Yo, por ejemplo, no soy para nada un locutor profesional. De hecho, vamos a ver aquí en la web. Hola a todos y bienvenidos a Hablando de Podcasts. Soy Blas Pairi y en este episodio he pedido al programa de inteligencia artificial Gemini o Gemini de Google que describa los podcasts. La cuestión es que grabé este guión y, en realidad, para mi voz y mi tono de locución dio exactamente 4 minutos 40, segundo arriba, segundo abajo. Y, por oposición, ChatGPT creó un podcast, un guión, mucho más corto que dura un minuto y medio. Es decir, estamos muy por debajo de los 4 minutos 40 pedidos. Luego, ¿cuál es más fiable y cuál es más interesante? Al nivel de tono, yo creo que están los dos bien escritos. Y quizás a mí lo que me irrita un poco a veces en la inteligencia artificial es que utilizan muchas palabras muy enfáticas y este magnífico podcast nos divierte y nos hace cosas, en vez de ir directamente a la precisión. Como hemos dicho, ChatGPT ha sido mucho más corto y da muchos menos datos. Sí que encontramos algunos datos comparables. Por ejemplo, empiezan aquí con Nadie sabe nada y este aparece tercero en Gemini. En Latinoamérica habla de la Radio de la República que en Gemini no aparece para nada. Y, sin embargo, The Joe Rogan Experience sí que nos aparece como primer podcast internacional. Aquí nos dice que son 190 millones de descargas por episodio, mientras que aquí nos habla de 10 millones de descargas. Entonces, una cosa que he constatado también es que la inteligencia artificial a veces no da información muy precisa y luego hay que ir a verificar porque, por ejemplo, el número de descargas u otras cosas a veces parece inventárselo o haber leído un dato que no corresponde realmente a lo que toca. Bien, pues, para resumir, a mí sí que me ha sorprendido la calidad, en particular de Gemini, de la información que da y de la manera de escribir un podcast que realmente es un guión útil. Es útil y se puede utilizar. Y, en cualquier caso, da una primera recopilación de datos que, de hecho, yo no conocía y ahora, a partir de estos datos, he podido indagar más podcasts y más cosas que no conocía. Con lo cual, en cualquier caso, es una buena herramienta para tener un buen comienzo y luego, pues, a desarrollar más ideas. Espero que os haya interesado y abonaos al podcast.